Buen día Bueno, listo Vamos a abarcar este tema Documentos nuevos Protocolo COVID Listo, entonces Dentro de los documentos Que yo manejo Con mis estudiantes Comparto adicionalmente Mis tesistas Comparto adicionalmente Ese documento Que es el protocolo COVID versión 3 Hasta donde yo sé No se ha actualizado No es tan difícil de De entender Ese documento Por lo tanto Esta lección va a ser Relativamente corta Como lo indica Es un documento Que menciona Que es lo que debe hacer En cada una de las etapas Para la relación De este proyecto Esto es lo que debe hacer En pasos Para la relación Del trabajo de grado Esto es lo que tiene que hacer En pasos Pasos 1 2 3 4 5 6 Etcétera Y para la sustentación De trabajo final Entonces Lo más importante Acá Pensaría yo Son los formatos Y definitivamente Aparte de los formatos Los requerimientos Si usted no cumple Los requerimientos No te molestes En hacer nada De esto Porque no te van a No te van a parar Bolas Bueno Entonces Aquí todas Estas etapas Se hacen Por medio Del director El director Es el que envía Bueno Tengo que explicar Que esto Simplemente surgió A raíz del COVID Se requería Un procedimiento Virtual De lo que normalmente Se hacía en persona Entonces Todo se maneja Virtualmente Pero a mi Personalmente Me ha gustado La manera Como se maneja Las cosas así Queda una Trazabilidad O una manera Un soporte En que momento Se hizo la solicitud De esa manera Pues ahí ya se sabe Cuanto tiempo Ha transcurrido Entre evaluaciones Y etc Así más o menos Uno sabe cuando Presionar a los evaluadores O no Por respuestas Listo En todo caso Todo va a ser Por medio De El 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 Director Usted no puede Hacer las solicitudes Directamente Al Al Comité De grado Se hace todo Por medio Del director Excepto Que la El El momento De recibir Evaluaciones Usted puede Si tiene contacto Con el Con los evaluadores Presionar directamente Los evaluadores Sin necesidad De De pasar En medio Del Del Director Entonces Veamos Se debe enviar A este correo No es el mismo De coordinación Sino un correo especial Para la evaluación De proyectos De grado Estos formatos El 050 054 Que es realmente El 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 anteproyecto Con la firma Del director De lo contrario Tampoco le paran Bolas Entonces Y 055 Creo que es el de notificación No recuerdo ya Entonces lo llena Y lo entrega Solo se le siguen Documentos de proyecto En la primera semana De cada mes Tenga presente Esa fecha Quiere decir Este Este mes No hay Recepción Se cruzó Precisamente Con Con las fechas De vacaciones De los profesores Hasta el 15 Y pues Eso se tragó Esa fecha O sea Este mes No va a haber Yo espero Que en octubre Si haya Obviamente Debería haber Estamos a la espera De que el Coordinador Del programa Envíe las fechas De Estos comités Pero en todo caso Lo dice claro Más o menos Se reciben Anteproyectos En la primera semana De cada mes A menos que a veces Adelantan esas fechas O las atrasan El director De proyecto de grado Tiene que Obligación De someter Los documentos Por un software Antipragio Eso ya no es Obligación Pero más o menos Se habla De una Porcentaje De semejanza Menor al 30% Se considera Que no es Plagio Realmente Debería ser El 20% Pero 30% Para un proyecto De predado Está bien Entonces De todas maneras Aunque no es obligatorio Yo como director Yo se obligo A mis estudiantes A que Lo pasen Por el Turnitin Que es este programa Para dedicar plagio Hay un montón De programas De este estilo Pero el Turnitin Es el que paga La Universidad del Atlántico Entonces Yo tengo acceso A ese programa Y puedo brindarles Acceso también A ustedes Como estudiantes Entonces Yo lo hago Por una razón El plagio Es un delito Entonces Es una manera Para curarme En salud De evitar Cometer un Pleito En cabeza De director Entonces Obviamente Podría ser yo El que no plagio Ustedes como estudiantes Si plajean O sea Estamos hablando De su posición No estoy diciendo Que si lo están haciendo Y tampoco estoy seguro Que la palabra Plajean Existe Bueno No se me disculpan Por mi español En todo caso Es una manera Como yo me aseguro De que usted No está haciendo Nada indebido Porque esto No es solamente Indebido Desde un punto de vista Académico Desde el punto de vista Legal Tiene consecuencias Consecuencias Que obviamente Deseo evitar Y la mejor manera De evitarlo Es No plagiando Y la manera De no plagiar Es En este caso Tener buenas prácticas No necesariamente Todo Es plagio Por ejemplo Una referencia Birográfica Puede ser Idéntica A la utilizada Por otro autor Porque obviamente Hay unas normas De estética Que definen Que la manera Como debes Referenciar algo Siempre debe ser La misma Primero Dependiendo De que es lo que Está referenciando Si es un artículo Primero van Los nombres De los autores Después La fecha Después El título Bueno depende De la norma Específica IEEE O INCONTEP Sigue ese orden Después el título Del documento Después en que revista En que número Cuáles son las páginas De ese artículo Científico Específico Y eso no es un plagio Es una similitud Es un plagio De pronto Es coger un pedazo De un artículo Y literalmente Pegarlo En un documento Que usted está elaborando Sin especificar Que eso es textual De alguien más Entonces Y finalmente Lo que queremos evitar Con esto Pues Cometer un delito Que finalmente Lleva a cárcel Y otro tipo De consecuencias Como una pérdida De una Tarjeta profesional O una revocación De tu Diploma Etcétera Entonces Esa es la razón Por la cual Yo se obligo A los míos A Por buenas prácticas Pero también Precisamente Para evitar Esas situaciones Tan escandalosas Entonces Después Verificación De cumplimiento De requisitos Por representación Del anteproyecto Aquí el coordinador Verifica que se cumplan Los requisitos Que para anteproyecto Es mínimo De crédito 136 aprobados Y O Que han aprobado Proyecto de grado 1 Si no se cumplen Esos requisitos Entonces Básicamente Usted No Puede Presentar Del anteproyecto Esto No es O sea Tiene que consultar El documento De opciones de grado Y eso es lo definitivo Más que esto Pero Según entiendo Este documento Fue redactado En base a eso Así que pues Debería ser así Ah bueno Se encuentren Matriculados O han aprobado Proyecto de grado Entonces No está obligado A haber aprobado Proyecto de grado Al menos Tiene que estar Matriculado Para poder presentar El anteproyecto Respectivo Entonces O haber aprobado Un mínimo De 136 créditos Ahí está Si tiene dudas Consulte Documento De opciones de grado Que esa es la regla Después Aquí me pasó algo A veces El coordinador Del programa No puede verificar Apropiadamente Eso Y echa para atrás Esto Así que yo le pido O le recomiendo A usted Como estudiante Que Anexe Soportes A su tutor Referentes Al cumplimiento De este requisito Para que él Se lo envíe También al Coordinador Cosa de que Cuando haga la solicitud De evaluación Del anteproyecto No se lo vayan A regresar Por falta De estos requisitos Bueno Después de eso Se hace un comité virtual Donde se asignan Los evaluadores Y después de asignados A los evaluadores Se le entregan Estos documentos Después El evaluador Tiene 15 días Áviles Más o menos 20 días Pero hay un delay También ahí Porque hay un retraso Entre que el coordinador Va procesando La información Genera las actas Y le envía A los evaluadores Entonces Sumando por todos Los 20 días Calendarios De los evaluadores Para darte una evaluación Más el tiempo Que puede tardar Puede tardar una semana El coordinador En procesar Esa información Y enviarle Al evaluador Haga de cuenta Que finalmente 20 días Más una semana Prácticamente es un mes Entonces Más o menos Un mes De hecha la solicitud De usted Debería ya Empezar a presionar A su evaluador Por una calificación Bueno O por un concepto De si está aprobado En el proyecto O no Finalmente Esas evaluaciones Que deben ser Firmadas Y llenadas Por el evaluador No recuerdo Cuál es esta Si las 50 O las 55 Le deben llegar a usted Por medio de su director Y aparte de ahí Empieza a contar El tiempo En el cual Ustedes tienen chance Para Para presentar Su Su tesis Bueno Pero no es tan así Siempre Todos los tiempos Están supeditados Sobre todo A los semestres Académicos Entonces Esto se lo digo Mucho Porque Hay que ser Estratégicos Digamos que Presentaste Tu Anteproyecto Al final Del semestre Entonces En teoría Tendrías El próximo semestre Para ejecutar Tu proyecto De grado Pero tienes que Tener en cuenta Que al ejecutar Tu proyecto De grado No automáticamente Significa Que ya lo sustentaste Tal vez Esa ejecución Incluye La redacción Del libro Del proyecto De grado Pero no La evaluación Que puede Tardar Un mes Haga de cuenta Más La coordinación Entre los tiempos De Entre los requisitos De estar Que usted tiene Que hacer Unas correcciones En el documento De acuerdo A las observaciones De los evaluadores Tome en cuenta También esos tiempos Más el tiempo De coordinación De la sustentación Del proyecto De grado Entonces Digo esto Para que lo tome En cuenta Generalmente A mis Tecistas Le digo Que lo mínimo En términos Reales Que puede hacer Un proyecto De grado Es año Y medio Alrededor De un semestre Para trabajar En una propuesta De anteproyecto Otro semestre Para que La ejecutes Y en el peor De los casos Otro semestre Para que pueda Redactar El libro Gestiones En los productos De investigación Si es un software Si es un artículo Si es una ponencia Etcétera Y la evaluación De tus evaluadores Entonces Y la sustentación Lo que Generalmente He escuchado Es que después De terminado Un semestre Tienes hasta Tres meses Adicionales Para poder Presentar Tu sustentación De proyecto De grado Final Entonces Tomen en cuenta Todos estos tiempos Para que hagan Para que hagan Sus cuentas Tristes O alegres Para la evaluación De proyecto De trabajo De grado Bueno Ahí están Las instrucciones Nuevamente Todo por coordinador Tienes que enviar Estos formatos Incluyendo El tomo Una sugerencia De los Evaluadores Pero eso aplica Solo a trabajos Desde el grado Antiguos Los De ahora Los recientes Tú De entrada En el anteproyecto Desde el anteproyecto Tú ya deberías saber Cuáles son tus Evaluadores Sea que los sugieras O sea que Te lo hayan Impuesto El comité De grado Entonces Así que Esto aplica Para los viejos Y como Los que están Ahora escritos En mi curso No son De los anteproyectos Viejos Sino obviamente Los nuevos Esto no aplica Para ninguno De ustedes Lo mismo Se recibe Cada la primera Semana De cada mes Máximo 80 páginas Eso está En opciones De grado Como regla Lo del Tuning Que no es obligación Pero yo si Los obligo A ustedes Verificación De cumplimiento De requisitos Nuevamente La sugerencia Es Mándele a su tutor Toda la información Que está Referente A los requisitos Para poder Presentar Proyecto Para poder Presentar Su tomo Note aquí Que dice Estén matriculados Y cumplan Los requisitos Para presentar El trabajo De grado Que es Cursar Todas las asignaturas Del plan De estudio Vigente Menos Proyecto De grado 2 Pero estar Matriculado En dicha asignatura O en periodo De gracia Esto es lo que Le decía Con antelación Hay un periodo De gracia De alrededor De unos Tres meses Posterior a finalización De un semestre ¿Qué significa? Que si usted Tenía que sustentar En el semestre 2021 Que finalizó En septiembre Más o menos En teoría Debería ser Hasta septiembre Que usted sustente Pero adicionalmente Tiene hasta Septiembre Octubre Noviembre Hasta diciembre Es lo máximo Que usted puede sustentar Pero Yo recomiendo No arriesgarse tanto Entonces En todo caso Lea estos requisitos Mándele a su tutor Cualquier soporte Que pruebe Cualquiera de estas cosas Cosa de que Ni sin culpa Le vayan a devolver La solicitud Habiendo De todas maneras Cumplido Algunos Estos requisitos Entonces no Cúrese de salud Y mande todo Mándele todo A su tutor Para que él mande Toda la información Después va a ir Una programación De comité virtual Obviamente Ese comité Es la segunda semana De cada mes En horario universal Y nuevamente Ahí es donde Se asignan No solamente Las evaluaciones A los ordenes De proyectos Sino también Se asignan Evaluaciones De proyecto De grado Comité aprueba O desaprueba Después El coordinador Entrega A los Evaluadores Y después Los horarios Tienen 15 días Hábiles Que en calendario Son más o menos 20 días A la final Termina siendo Un mes Desde la solicitud Que ya Le tienen que dar Respuesta Debe haber una Retroalimentación Aproximadamente Un mes De parte De los Evaluadores Y ya Con Esa respuesta Formal Y firmada Por los Evaluadores Usted puede pensar En sustentar Su trabajo De grado Estos son Los requisitos Y los Procedimientos Uno debe Hacer una solicitud De que Por favor Coordinador Verifíqueme Que estos estudiantes Cumplen con el requisito Cuando le diga De efecto Ya cumple con el requisito Lo siguiente Es que uno Envíe Toda esta información Se programa Entonces La reunión Esto si no Tiene que ser Al principio De cada mes Esto puede ser Cuando sea Después Que haya Disponibilidad De los Actores Del Del evento Ya le dije Que hay unos Que tienen Que ir O ir Obligatoriamente El coordinador Tendría que estar Obligatoriamente Director Debe estar Los evaluadores Deben estar Y obviamente Los que van a sustentar Tienen que estar Y obviamente Después de eso Se hace La sustentación Y se llenan Los formularios Respectivos Bueno Eso es Todo lo que Quería contarles Y para mí Ya se Completó Este tema Entonces Yo diría Que eso es Eso es todo Muchas gracias Por su atención Yo Estaré Ahora Al pendiente De las siguientes Lecciones La de anteproyectos Lo que vamos Simplemente Es a coger Un anteproyecto Que si Está diligenciado Yo les mostré Uno vacío Pero vamos a centrarnos En uno Diligenciado Para ver Las diferentes Partes O como Deberían escribirse Las diferentes Partes No simplemente Hablar Retóricamente Sobre un Ajo en blanco Sino mirar Un proyecto Que ya Fue Aprobado Entonces Y pensaría Que hasta ahí Llega al aburrido Porque la parte De antecedentes Ya va más De la mano Al uso De herramientas Para búsquedas Y no solamente El típico Google Sino otras Más interesantes Esto vuelve A ser un poquito Aburrido Pero de importancia Trascendental Para garantizar La Ejecución Del proyecto Pero que también Le acepten El proyecto Diría Que esta parte De metodología Se vuelve A tornar Interesante Pero nuevamente Retomar Una parte De Bueno Eso 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 lo irán viendo Vamos ahí Todavía falta Bastante Por Poder Abarcar Acá Muchas gracias Por su atención Quedamos así ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?